Y mi gente trabajando, así es, surfer, ya tú sabes con el hombre aquí, el Héctor, fotógrafo, papi no te escondas, vente para acá. ¿Cómo estamos, Adriel Rey? Adriel Rey activo, ya me invito a grabar con el hombre, estamos activos Casero, Power Rock, Dalina, estamos activos Showtime, Lian, mi gente, bendiciones, hoy un día de mucha bendición. Chau.